Maestros que están interesados en participar por una doble plaza porque aquí no nos ve nadie de admisión. O si hay alguien aquí de admisión, maestros, alguien que vaya en admisión. No, ¿verdad? Todos son ya maestros en servicio. El lunes se publican las convocatorias para participar en el proceso de admisión. Entonces, recuerden que esas las publica cada estado y ya después las van cargando a la página de la USICAM. Entonces, ahí nada más para que estén al pendiente los que están interesados en una doble plaza. ¿Qué? Recordar que para tener una doble plaza tiene que ser en un nivel distinto al tuyo. Y ya no se puede la trampa que muchos hicieron. La mordidota que le diste, Garcice. Se alcanzó, ¿verdad? Así como tiburón desapareciendo, no sé cómo. Yo también le di una mordidona. Ahí está la mordidona. Ahora, hamburguesa, tostada. ¿Qué pasó, Santos? Amigo. Pues tiene hambre de... Deja mi mano. Y mira la proporción de la hamburguesa. Ah, también. Esa no parece de Monterrey. Hay grandes, pero ahorita estamos cuidándonos. Sí, hay varios. Mira, sí hay varios. De admisión, de admisión. Eso. Ok. Bueno, la trampa era, que se hacía aquí más en el Estado de México, que si tú ya trabajabas, por ejemplo, en la ciudad o en el Estado, participabas en el mismo nivel, pero en un Estado distinto. Y se los aceptaban y muchos lograron tener la doble plaza así, brincando de Estado a Estado. Ahorita si cambia metodología. Las orillas, supongo, ¿no? Sí, es muy fácil. O sea, llegas manejando como una hora de distancia. Ay, no. Qué feo. Bueno, así es acá. Pero UCCAM ya metió la leyenda de que no importa si vas a participar en otro Estado. O sea, esa leyenda no estaba antes. Uh. Pues está interesante ese detalle. Pero sí, participen, participen en UCCAM. Pero sí se puede. Por ejemplo, yo de primaria puedo concursar por una de preescolar. ¿Sí cumples el perfil? Ajá, es un ejemplo. ¿Y los criterios de compatibilidad de horarios? Sí, pero jamás participaría. Hombre. ¿Tú vas a participar para director? No puedo participar para nada. No hay opciones allá, ¿verdad? Uh. Aquí, por ejemplo, Eric, tampoco. Porque un docente de telesecundaria equivale a 30 horas. Entonces, participar para una plaza de primaria no estaría llegando. No hay compatibilidad de horario. Por lo tanto, no podría. Pero sí puedes participar, Eric, para media superior. ¿Para la nocturna? No, para media superior en el turno despertino, por ejemplo. Como es por horas, a lo mejor no le dan tantas horas. Le dan... Diez y sí llega. Se acomoda. ¿Algún día podrá un licenciado de educación de primaria participar en otro nivel? No debería, porque la misma licenciatura te limita. ¿No? ¿Quién te manda a estudiar primaria? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién lo manda a estudiar primaria? ¿Quién lo manda a estudiar primaria nada más? Así como yo. Bueno... Hace algunos años, Alex, sí se podía... Se podía. Y estudiabas una maestría. La maestría te daba el perfil para otros niveles. Sí, pues la maestría te ayuda, ¿no? Peña Nieto, te extraño. Ahorita lo que podría hacer es estudiar otra licenciatura. ¡Ay, no! ¿Más cuatro años? Pues, amigo, este... Me da vergüenza decirlo, pero... En Facebook salen... Estudia tu licenciatura en... Dos años. ¿Sí? ¿Así tal cual? Pues si haces maestría y doctorado en un año y medio... ¿Que no haga una licenciatura en dos? Aquí no lo van a... No van a comprobar si tiene el nivel o no de maestría, doctorado. Si esto está en el papelito. Nada más mencionar que no estamos sugiriendo y no estamos promoviendo eso, ¿verdad? Aclarar. Pero son los... Las lagunas que te da el sistema y... Y... ¿Cómo está nuestra sociedad actualmente? Algunas escuelas... A las que Alex se refiere como patito por este tipo... De situaciones que se presentan o que ofrecen... Y con las cuales... Pues se pueden... Este... Burlar al sistema en menos tiempo. De acuerdo. Dice Diana. Entonces, con maestría ya no puedo tener otra plaza en primaria si soy de preescolar. Oye, Diana, hasta video hicimos... De que las maestrías no sirven. O sea, Diana... ¿Qué pasó? No digas, Diana. Si no vieron el video de Alex hablando del sueldo de Leti, pues no te quedes. O sea, una puso... Nada más vi la miniatura. Así... La maestría maestra, Diana, solo le sirve a usted para promoción vertical o promoción horizontal. Usted que es de preescolar. Nada más. O sea, cada vez... Los que han aprendido de sus errores, entre comillas, para ir cerrando más el camino. Sí. Sí, Alex, porque, por ejemplo, cuando inició promoción horizontal, en ese año, tú podías participar con una plaza en promoción horizontal y con la otra participabas, por ejemplo, en promoción vertical o horas adicionales y no había problema. Pero, poco a poco, fueron haciendo eso que tú mencionas, de ir aprendiendo de sus errores y ahorita te limitan esa posibilidad y ya no puedes participar en dos procesos de promoción en el mismo año. Incluso aunque tengas dos plazas. Exacto. Han ido aprendiendo. Han ido aprendiendo. Y, en especial, aquí el problema, pues también han ido aprendiendo que las maestrías las están dando así como al billetazo. O sea... Recuerden que en estadística, las personas con mayores posgrados son los docentes. Profesor Jorge, ningún estudio de posgrado, profe, ni la maestría ni el doctorado, este, no le dan la posibilidad. Es la licenciatura lo que le da el perfil. Los estudios de posgrado le dan cinco puntos en caso de que usted sea un docente, vamos a imaginar, del nivel de secundaria, que usted sea licenciado en derecho y que esté participando para obtener una plaza en la asignatura de formación cívica y ética. La licenciatura en derecho no tiene algo que se llama formación docente pedagógica. Por lo tanto, no le dan puntos por ese elemento multifactorial. Pero si usted tuviese una maestría, un doctorado, es decir, estudios de posgrado con formación docente pedagógica, ejemplo, una maestría, un doctorado en educación, le darían cinco puntos por ese elemento multifactorial de los 15 que corresponden. Para eso sirven los estudios de posgrado en admisión. Cinco puntitos. Y solo aplica en caso de que su licenciatura no tenga formación docente pedagógica. Por ejemplo, usted que dice que es de secundaria y tiene psicología. Me parece que la psicología no entra. Porque no tiene la formación docente pedagógica. Es correcto. Tendría que ser una maestría en educación, en ciencias de la educación, en pedagogía. Es decir, que tenga esa formación docente pedagógica los estudios de posgrado para que le dieran esos cinco puntos que le harían falta por su perfil de licenciatura. En este ejemplo, licenciado en derecho que no tiene la formación docente pedagógica, ahí le ayudarían esos estudios de posgrado. Está algo confuso esa parte de la formación docente pedagógica. Espero haberme podido explicar, profesor Jorge. Ahí está.